Amigos, Amigos, amigas que nos ven a través de nuestro canal, en esta ocasión hablaremos sobre la gran fábrica de durmientes, la columna vertebral del Tren Maya. Los durmientes o traviesas son las piezas que se instalan transversalmente sobre el balasto. El balasto es una capa de grava que se extiende sobre un terreno para asentar y sujetar sobre ellas los durmientes del ferrocarril. Y estas son las que proporcionan a los rieles de la vía un soporte adecuado. Estas traviesas o durmientes no solo soportan los rieles, sino además proporcionan un medio para que los rieles se conserven con seguridad a la distancia correcta del patrón. En el mercado existen cuatro tipos de durmientes según su material, acero, concreto, compuestos plásticos y madera. El Tren Maya utilizará durmientes de concreto, aunque habrá tramos en los que se utilice madera, como las curvas de vías y los puentes elevados, en los cuales no se utiliza el concreto debido a su peso. Los durmientes de concreto otorgan mayor sustentación al tren, lo que se traduce en mayor velocidad, economizando energía y tiempo. También aumentan la vida útil de los vagones y permite una mayor carga por eje. El proyecto Tren Maya, el más ambicioso del presidente de México, recorrerá casi 1.500 kilómetros y utilizará miles de durmientes para armar la gran columna vertebral del proyecto por donde transitará el gran Tren Maya. Ante esto, en el Triunfo Tabasco México, ya está en operación la gran fábrica de durmientes para la producción de todos los durmientes que se utilizarán en este proyecto. En el Triunfo Tabasco México se encuentra la fábrica de durmientes que se terminó de construir en el mes de septiembre del año 2021. La estructura de la fábrica es un sistema modular dentro de una nave industrial. Se tiene contemplado producir en aproximadamente 10 meses todos los durmientes que serán utilizados para el tramo 1 de Palenque a Escárcega del Tren Maya. El plan de producción contempla tres turnos de ocho horas de operación por día. Cada turno producirá un total de 560 durmientes. En total, se planean hacer 430.000 durmientes para el mes de abril del 2022. Lo que dará abasto a toda la necesidad de este producto en el primer tramo del Tren Maya. Un durmiente de concreto es un elemento monolítico. Tiene dos funciones principales, que es la de transmitir las cargas del paso del ferrocarril al balasto, que es la parte inferior, y permitir la distancia correcta entre rieles del sistema de vías férreas. El proceso de fabricación de durmiente comienza recibiendo agregados, que son materiales pétreos, los cuales se van a convertir en concreto. Este concreto se vibrocompacta en un molde para darle las dimensiones necesarias que se requieren en el sistema de vías férreas. Nuestros procesos de fabricación de durmiente se basan en los más altos estándares de calidad a nivel mundial, así como las bases publicadas para los diferentes tramos que comprende el Tren Maya. Generamos en promedio 600 empleos directos y más de mil empleos indirectos año con año. Como vemos, amigas y amigos, miles de empleos se están generando con esta fábrica de durmientes y esta es la primera fábrica. Otras están en proceso de construcción para surtir durmientes a los otros tramos del Tren Maya. No cabe duda que el presidente de México ha puesto en marcha el mejor proyecto para el sureste mexicano, y esto lo había anunciado desde su campaña. Y fue así como nos ilustró este gran proyecto. ¡Veamos! Existe una tierra rica en cultura y tradición, con gente que ama su historia y vive día a día construyendo un futuro para las nuevas generaciones. Hoy, el corazón del mundo maya, encuentra una nueva voz para comunicar a los pueblos y al mundo, un mensaje de progreso y bienestar. El Tren Maya, un proyecto que abrirá las puertas a las maravillas del sureste de México, llevando progreso a través de una industria madre de crecimiento y desarrollo social. El Turismo, un turismo sustentable, incluyente y justo, motor de desarrollo e integrador de comunidades, generador de riqueza distribuida de manera justa y equitativa a todas sus regiones, ahora integradas en un proceso de crecimiento sostenible. Cinco estados, cinco identidades, comunicadas a través de un transporte eficiente y de vanguardia, con máximo respeto por el medio ambiente. Quintana Roo, emblema del sol y la playa, puerta de entrada del turismo nacional e internacional, donde todas las propuestas se conjugan con una infraestructura de clase mundial para todos los estilos. Campeche, un imán para los aventureros que gustan de historias de piratas, fuertes amurallados, ciudades mayas ancestrales, pueblos coloniales y hospitalidad únicos que hacen de este estado un destino singular. Tabasco, con sus colosales cabezas olmecas, exóticos paisajes y sus plantaciones de cacao fuentes de tradiciones y diversidad. Chiapas, selvas y bosques que ocultan espectaculares secretos para aquellos viajeros que se atreven a vivir las más increíbles experiencias. Y Yucatán, fusión de la cultura maya y el nuevo mundo, con una gastronomía que despliega todos los matices de una tierra rica en tradición y naturaleza. Juntos, creando un nuevo paradigma de turismo, en donde proteger los ecosistemas, detonar el crecimiento económico, fomentar la inclusión social, desarrollar un crecimiento racional respetando a los pueblos originarios, evitando la sobreexplotación de los destinos, deben significar una nueva visión de la industria turística. Por eso decimos, sin dudas, el Tren Maya, turismo que genera bienestar para México. El Tren avanzado51,